Saludos, viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí en la clase clerical y hoy voy a tener un mazo un poquito diferente, un poquito meme, un mazo que no sé si vamos a ganar alguna partida, pero se basa en este nuevo hechizo, manifestación de la creencia, invoca 4 copias de un amuleto aliado, y en este mazo pues tenemos 2 amuletos a copiar, uno es el santuario de ángeles, que cuando se abre pues salen 3-4 con un salto, y hay mucho mucho daño y podemos llegar a ganarla partida, no, serían 3 x 5, 15, 2, 17, si hemos conseguido hacer 3 de daño, pues podemos matarlo en rival, no, y el otro sería este esfinge que pone el Tutankamón, aquí está, que serían 5, 6, 4, vale, 5, 6, 4, 4, 6, 4 si uno se ha abierto antes, 6 x 4, 24, esto sí que si no nos limpian tenemos le atar, además los tienen que matar porque si no reviven y puede estar muy bien, pues por lo demás, mazo de defendernos, aguantar, tirar el combo, y ya está, no tiene más el mazo, la verdad es eso, así que vamos a jugarlo, vamos a darle cañita, vamos a ver si ganamos una partida con ganar una me conformo, y simplemente a pasar un buen rato y a divertirnos, que para eso se juegan los memes, para divertirse, vamos a darle caña. Vale, encontré un forestal, supongo, a ver, no he jugado mucho este mazo, pero supongo que buscamos los amuletos y el hechizo, vamos a quedar el amuleto, y ahora buscamos el hechizo, y las demás cartas las utilizamos como para sobrevivir, ¿no? La carta es puramente defensiva, se lo hago con golpe letal, pero para este mazo viene muy bien. Vamos a jugar esto, vale, esta es la que resta uno del coste de la moneta, a ver si no se le ven la cosa, ahora jugamos la almirag, luego supongo que podemos jugar esto, o esto, ok, cuenta regresiva 2. Uff, este mazo de guardianas mete mucha presión. Bueno, aquí más o menos la forzamos a la pladear. Uff, podemos abrir también esto, fácilmente, pero... No sé, ya está que punto. Vale, lo que él va a hacer es pegarme a la cara sin parar. Podemos curarnos con esto, sacar este bicho, tradear, incluso pegarle detrás a la cara. Podemos simplemente jugar esto, robamos cartas, jugamos esto, hacemos evo quizá en el pajarito, para pegarle muy fuerte. También podemos jugar simplemente gastronomía, si bajar algo más grande, que no creo que lo haga. Esta partida tiene mala pinta, vale, ahora me estoy arrepintiendo de no haberme quedado el Kurt, me dirán haber quedado el Kurt. Esta partida me está diciendo que debería haberme quedado el Kurt. Bueno, podemos hacer simplemente así. Y así. Ahí estamos. Esto con la evo hace algo. Evolución, ah, vale, gana emboscada. 13 de vida, me pega 5, estamos a 8. Yo creo que esta partida ya no podemos ganarla. Vale, pues el Kurt es demasiado importante. Sobre todo contra un Forrestal, que puede salir así. Pero claro, si ahora lo que hago es jugarla a esta, simplemente la dejo morir. Nada, tengo que limpiarlo, no está nada. Esta partida no aguantamos, no aguantamos. Va a estar así, simplemente. Me cura. Nada, que esto se ha tirado la cara. Y ya está. Y ya está. Me parece que si nos rendimos y echamos otra, acabamos antes. Vamos a ver el turno que hace el rival ahora y ya está. Vamos a rendir. Borra esta partida, ¿vale? No voy a mostrar esta partida porque... No me ha hecho ni jugar. Esta la borra. Partida de calentamiento, ¿no? Vale, contra el Imperial. A ver, estos mazos ya os digo que... Va a ser difícil que ganamos una partida. Normalmente no van a dar paliza. Pero es porque quería enseñaros el hechizo, ¿vale? Nos podemos quedar esto como defensa. Vale, el Kuro es bueno. El Kuro es muy, muy necesario para aguantar. También podemos jugar incluso la Lailia esta. Si me jugara el 1-1-1. Tenemos sacerdote. Sacerdote en el 1. Esto realmente es bastante bueno porque... Le puedo cortar un turno, ¿no? Al final del turno el oponente le pongo a todos los combatantes de la línea de enemigos. Si esto sobrevive... Si esto sobrevive, estoy ganando un turno. Si ahora esto no... Si no me lo pueden matar porque no tiene pecorine. Bueno, si tiene pecorine y me lo mata, pues... Estaba un poquito peor, ¿no? Pues haríamos el caballero y esto. Creo que está muy bien porque si le... Se también que le paro aquí en... Bastante bueno en ese sentido. Vale, ahora solo necesitamos el que clona para jugar la Esfinge y clonarla. Estaría guay. Clonarla en la Esfinge tiene que ser bueno siempre. Yo creo que vamos a jugar doble sacerdote. Aunque claro, si hago doble sacerdote no va a hacer nada. Va a hacer sacerdote. Va a ganar un turno y... Así se la puede jugar 50% claro. Pero lo mismo no hace nada. Vamos a intentar sacerdote. Saca muchos bichos. A las malas puedo... Vale, lo que yo pensaba. Vale. Tengo que matar esto. No, podemos jugar simplemente a hacer esto. Y esto. Me va a pegar sin con la cara. Pero bueno, a las malas puedo abrir esto con la transmisión. Vamos a tirar Kurt. Quizás debería haber jugado las dos. Tendría que jugar la Almirag también. Para forzarle a hacer algo. O sea, Almirag la tenía que haber bajado. O ahora incluso para... Ya tiene eso, tío. Tiene un turno 6. Vale, 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 vale. Uno muere. El otro muere con la Almirag. A ver, se cae muy bien. No me voy a morir, pero... Yo creo que no me muero. El problema es que no voy a aguantar tanto. El problema es que este video lo tenía que haber matado, ¿vale? Aquí hemos visto un fallo. Tenía que haber jugado a Almirag para poder matar. Esos 5 daños han sido demasiado decisivos. Y ahora me voy a morir por eso. 5 a la cara. Esos 5 a la cara creo que se lo pueden hacer por la partida. Esto no pega. Ahora él ya tiene letal de mesa. ¿Veis? Aquí estaría muy bien. Pero ahora yo así. Y el de M-Masa, vale. Pues tiene letal directamente. Esto he pegado dos veces. Vale, no. Yo creo que esta partida no ha servido como... Como advertencia. Hay que usar todos los recursos para sobrevivir. Fijaros que si hubiésemos bajado hasta Almirag... No la tendríamos en la mano. Hubiéramos matado algo más. Quizás estaríamos ahora a 13 de vida. Y con 13 de vida es igual a lo que mate, ¿vale? Porque estoy muerto. Y con 13 de vida quizás habríamos sobrevivido. Vamos a abandonar. Lo tomamos como referencia a esta partida. De... No hay que menos preciar nuestros recursos. No hay que guardar nada. Supervivencia. Porque si no sobrevivimos no podemos jugar en las cartas. No podemos... Está muy bonito ser esto. Pero si te matan con su daño, pues mueres. Así que... Vamos a intentar aprender nuestros errores. Vamos a echar una partida. Vale, con todo un dracónico. Con todo un dracónico puede ser interesante. Bueno, como he dicho, vamos a aprender nuestros errores. Hemos hecho unas cosas bien, otras cosas mal. Nos vamos a quedar esto. Esto nunca lo vamos a ver en el 2. Porque somos los primeros. Pero esto se los quiero. Y queramos más herramientas defensivas. Robo de cartas. Vale, perfecto. Supongo que es mejor clonar los bichos estos porque tienen asalto. Pero bueno, tampoco clonar los tutankamones y ganar con ellos tampoco es malo. Sobre todo por ejemplo con todo un dracón. Un dracón puede ser increíble. Está chulo el mazo, ¿eh? Mazo otra cosa, ¿no? Pero por lo menos guapo está. Bueno, nos bajaremos esto. Se abrirá esto. Podemos bajar otro. En 5 tenemos Kurt. Esta jugada me gusta, ¿eh? Es que esta jugada... Pero no, no la voy a hacer. Porque el dracón es muy probable que tenga el tiranosaurio. Vale, en turno 2 se lo hubiera hecho. Para evitar su turno 2. Pero ahora no. Ahora vamos a tragar un poquito de daño que no pasa nada. Por eso podemos jugar a choque de campeón. Hay otro santuario. Tened en cuenta que si le pegamos ya con esos 3 a la cara. Si conseguimos duplicar a estos y hacemos 15 más 2, 17 es letal, ¿eh? Pero claro, también los dracones. Los dracones se curan eso, ¿eh? Hay que darse más de eso. Vamos a ver. Esto estaría bien. Podemos directamente tirar esto aquí. Mira, lo voy a hacer así. Podemos hacer las dos formas. Podemos jugar el sacerdote. O puedo jugarlo en esta. Si juego esta, tiene que gastarle algo para matarme. Y luego quizás con... Con el Kurt puedo hacer algo. Si podía hacer cur esto. Otra opción sería hacer luego esto, esto. Vamos a jugar esto. Porque es muy molesto, ¿vale? O tiene que gastar la Evo o tiene que... Tiene que hacer algo. Cur Evo seguramente será la respuesta. Si no ataca con eso, pues... Mejor. Vamos a ver cómo lo hace a él. Me ha molado mucho porque luego mi bicho este va a salir sí o sí. Va a salir simplemente maldito muy bueno. Vale, pues lo que os he dicho. Kurt. Ahí hace bien. Jugamos Kurt, matamos y pegamos. Y pegamos a la cara. ¿Hay alguna mejor forma de hacer esto? No, no, porque no puedo jugar esto. Pues nada. Vale. Ahora tenemos aquí esto. Tenemos sacerdote. No ha jugado ningún árbol. Así no ha roto ningún árbol. Lo cual es bueno. Tenemos algo de tiempo. Necesitamos el que duplica. Si tenemos ya el santuario. Si podemos jugar santuario. Mientras el que duplica. Eso. Vamos a guardar la evo para poder limpiar algo. Si nos sale ahora el hechizo de duplicar sería muy bueno. Podemos jugar primero al Miragebo para matar algo. Si no me sale ahora el hechizo para me voy a la mierda. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Pues no pasa nada. Voy a sacar a este bicho. Bueno, hay un bicho ahí defensivo. Un 5-5. Cuando se muera va a matar algo. Ahora él simplemente tiene que ponerse a... A jugar su arbolito. ¿Veis? El problema de tener mazo. Por eso está un mazo. Es un meme. Esto no es un mazo que se puede tomar en serio. Ni nada. Tiene una forma de ganar muy mala. Y... Es gracioso. Ya está. Es meme. Este dracónico nos va a enseñar lo que es un mazo competitivo. Y... No sé. ¿Qué más va a hacer? Yo creo que con que se ponga a tirar arbolito me mata. Tristemente. ¿Va a bajar otro bicho? ¿Para el 50% o qué? No se me dañe. O sea, de ahí. Y más árboles. Dos. No se me dañe. Y ahora da igual que... No se me dañe. No se me dañe. No tengo amuletos. Puff. Ojo así. Bueno, pues ya... Directamente... No podemos ganar la partida. Porque él simplemente juega árbol y me mata. No tengo amuletos para el dogma. No tengo amuletos para nada. El duplicar amuletos no lo tengo. Y ya está. La partida anterior. Hemos tenido opciones de estar aquí. Y esta partida directamente... No, ¿no? Es la típica partida en la que el mazo demuestra... Que es malo. No sale tu combo. Porque depende 100% de la carta de duplicar. Y que tengas un amuleto inmensa. Pensad que tampoco tiene tantos amuletos para duplicar el mazo. Si es un mazo que lleva... Pocos amuletos. Quizás se podría jugar a llevar más amuletos. Y duplicar el que sea. Sería... Quizás... Podríamos plantear así un poco en la lista... Parecido al mazo que se jugaba antes de amuleto. Pero metiendo eso simplemente. Bueno, vamos a hacer esto aquí. Ya da igual. Bueno, me puedo robar el bicho. Ya da igual, ¿vale? Ya el siguiente turno tiene natal. No podemos hacer nada. Voy a robar cartas simplemente por ver lo que robamos. Bien, amigo. Otra partida. Una pena. Vamos a echar la última. Esto va a ser un vídeo... Para enseñar el mazo simplemente. No tengo ninguna pretensión de ganar ninguna partida. He podido hacer el combo para que lo veáis. Ya estoy contento con el mazo. Y vamos a echar la última. Vale, con dos ronicos. Bueno, pues decirme en los comentarios. ¿Qué pensáis vosotros? A ver. Teniendo de base... Pensando ya que de base con un mazo malo. ¿Cómo lo haríais vosotros para que fuese lo menos malo posible? Y simplemente eso. ¿Qué cartas cambiaríais? Lo construiríais de otra forma. Lo jugaríais de alguna forma diferente a algún fallo que me hayáis visto. No creo que haya ningún... Nadie aquí... Bueno, me sorprende. En los comentarios que hayáis jugado de este mazo un montón de... A lo mismo hay alguna de vosotros jugado, yo que sé, 20 o 30 partidas a un mazo de este estilo. O 50. Y lo sabe jugar bien. Pues así que... ¿Qué recomendaciones dais? Porque yo la verdad es que el mazo lo veo malo. Y ya está. Es meme y gracioso. Está gracioso. Si conseguimos robar el hechizo. Sería más interesante tenerlo con esto, ¿verdad? Sí. Yo creo que jugaría ahora la esfinge y luego la abriría. Vale, voy a hacer eso. Esto me sigue para que él no saque bichos. Contrar lo único no es que sea una maravilla, pero bueno. Bueno, no me da algo de tiempo. Yo creo que sí, que ahora vamos a abrir la esfinge. Vamos a abrirla. Como tengo la evolución, la dejo... Que se ha controlado favorable incluso. Y si no, no la evolución, evidentemente. Porque con Kioca no me la ha matado. Aquí ya me lo planteo. Esto es interesante hacerlo ya, ¿eh? Pero claro, es que... También puede abrir esto. Pero esto es más interesante tenerlo. Nada, vamos a hacerlo así. A ver que nos entra. Y... No vamos a gastar la evo, ¿vale? Bueno, ya te ha dado un poco de valor a la evolución, por ejemplo, con Kur, Campana, cosas así. Vamos a jugar Santuario Dogma. Mira. Eso que me ha hecho, está bien hecho. Por lo menos le hemos forzado a gastar a Romulans. Es horrible, ¿eh? En serio. El problema, ¿no? De que tengo que usar la anulata. A ver si me sale el chisillo. Vamos a evolucionar esto. Esto sí, porque sí me interesa. Y a ver si nos entra el hechizo, ¿eh? Sería interesante poder jugar el esfinge. Podemos jugar Campana, abrirla, bueno, no abrirla, sino reducirla, simplemente jugar el esfinge. Hacer esa jugada para esperar que el signeturno podamos duplicar, ¿no? Esto me lo matará con una Kyoka. Algunas que se muere Kyoka. Estas puedo hacer un turno más cómodo. A ver si podemos contra esos escuones. No se muere Kyoka, qué mamón. Está el problema aquí. Está el problema aquí. Bueno, podemos hacerlo así. No puede permitir esos cinco daños, ¿eh? El problema ahora es que robamos solo... No, robamos pero ya es tarde, ¿no? Bueno, tengo un top deck. Si me entra del top deck lo de clonarnos esas cartas con Kwon. A ver, me parece que... Me parece que esto se va a acabar ya. Es triste, es triste, pero esta es la realidad, ¿no? La triste realidad, como se diría. Tiramos esto primero. Para tener un bicho. Fijaros, aquí ya no ha salido eso, pero ya es tarde. Bueno, no es tan tarde. Esto puede pegar de... De aquí. Seis, así. Bueno, no creo que se muere, coño. Hago la evolución primero. Pego aquí y se queda, le mato a esto. Hago así. Tiramos esto aquí. Y... Solo puedo matar este. Y es la tal para... Vamos a perder. Ha sido bonito, ¿eh? Ha sido bonito, ¿eh? Ha estado bien. Mazo diferente. Mazo meme. Pero... Ya vemos por qué no se juegan. Nah, es... Es imposible que esto se juegue. Sí... Bueno, imposible. Para mí es imposible. Quiero vuestros comentarios y que me digáis. Si metes esta carta y esta carta en la lista, puedes jugar y lo mismo, en vez de perder de cada 10 partidas, ganas una, a lo mejor ganas dos. Y bueno, venga, pues confío en vosotros. Aquí está el mazo de los duplicados. No, me ha parecido muy malo, la verdad. Me ha parecido muy malo. Lo bueno es que yo sabía que era malo. Así, yo he empezado el vídeo diciendo que era un mazo malo. Y he acabado el vídeo diciendo que era un mazo malo. Así que, era un mazo malo. Es curioso el amuleto. En ilimitado sé que es un poquito mejor. En ilimitado sé que tiene combinación un poco más chula. Pero en rotación ahora mismo es bastante malo, horrible. Y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis que si os ha gustado, podéis darle like, podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestros caminos viajeros. Nos vemos. Adiós.